Cobadú les ofrece campo y provincia. Cobadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta ventana que abrimos cada semana al campo y a la provincia. Hacemos hoy fin de temporada y lo queremos hacer con una tertulia con los representantes de los principales sindicatos agrarios aquí en la provincia de Zamora. Ya los conocen ustedes de sobra, pero se los voy a presentar. Lorenzo Rivera, desde Coag, bienvenido, gracias. Buenos días, gracias, saludos. Gracias también a vosotros, Aurelio González, desde UPA, porque me consta que tenéis trabajo, pero bueno, ya habrá que hacer un alto en el camino en algún momento, ¿no? Pues sí, buenas tardes a todos. Y Antonio Medina, presidente de Asaja Zamora, también con lío, supongo, en estas fechas. Sí, ahora hay mucho trabajo. O sea que habéis agradecido la invitación, así por lo menos tenéis una hora que ofrezco. A mí por lo menos me has hecho madrugar bien. No, hombre, así ya dejas la tarea hecha, ¿no? Vienes de salvo. Bueno, en parte, bueno. Pues ya habrá que seguir, ¿no? ¿Qué remedio os queda? A ver. Bueno, vamos a arrancarlo. Estáis todos con mucho lío porque llega la cosecha, empezamos hablando de la del cereal, este año no por la sequía, pero ¿qué cifras se esperan? ¿De la provincia te refieres? Sí. Bueno, pues todavía, aunque no es prematuro, pero bueno, ya las máquinas van avanzando y las lluvias han parado lo que se había iniciado hace unos días. Ha ido muy lento por la humedad que había y no se podía seguir cosechando, pero parece que los datos son buenos. Hay parcelas de hasta más de 6.000 kilos, pero bueno, siempre se dice lo más, lo mejor, pero también habrá parcelas más. Luego va a ser irregular, pero un año en general bueno, en que en Zamora, pues podemos, si tuvimos 300.000 toneladas, poco más de 300.000 el año pasado, este año lo más probable es que la dupliquemos, pues digamos llegar a las 650.000 o 700.000 toneladas de cereal en Zamora. Y eso a una costa de que se ha sembrado menos superficie de cereal porque las aguas de invierno y otoño no permitieron algunas siembras del cereal por exceso de humedad y se ha dedicado a girasol, a otros cultivos y también a forrajes, por supuesto. Por lo tanto, puede ser un buen año de producción, lo otro de precio, pues habrá que hablar de otras cosas. Pero bueno, puede ser un buen año y en Castilla y León podemos llegar incluso a los 7 millones de toneladas. Se hablaba mucho de parcelas desiguales. Sí, el año ha sido y es muy desigual porque la cementera fue complicada. Hubo tierras sembradas a tiempo y otras tierras sembradas muy tarde, por exceso de humedad. Luego, en algunas zonas, por ejemplo, la comarca de La Guareña, pues en mayo prácticamente no llovió nada. O sea, ya cayeron 5 o 6 litros de dos veces, con lo cual en otras zonas veíamos cómo llovía y allí no. O sea, hay terrenos que aguantan mejor porque tenían más humedad y van a dar, pues va a ser un año decente, un año bien, pero hay otras que están peor. Comentábamos antes de empezar el tema de la colza. Yo la colza, pues las he visto, estaban espectaculares y la experiencia que tengo yo, las mías, por ejemplo, sembradas en septiembre a tiempo nacieron muy bien. Todo el año espectacular, una talla muy grande y bueno, pues luego se ha quedado el arano. Bueno, a falta de ese agua de mayo quizás, seguramente, porque no ha tenido el peso específico que tenía que tener. O sea, tenía que haber salido más kilos y se ha quedado. Es un año bueno porque, oye, secano una colza de 2.500 kilos, pues está bien, pero podían haber salido por la pinta que tenían más. Y eso nos va a pasar con los cereales. Entonces, hay un almacén, me comentaba a mí, que dice, bueno, aquí agricultores me están diciendo que hay parcelas que están saliendo a 2.000 y pico kilos y otras, como decía Lorenzo, casi a 6.000 kilos la hectárea. Con lo cual, bueno, un año envidioso, como decimos nosotros en el campo muchas veces. Vamos a ver, yo creo que a nivel provincial podemos estar ahí en esas cifras, pero a nivel regional creo que no lleguemos a ser un año tan espectacular como sería. Toda la zona de Arevalo, de Madrigal, de La Moraña y algunas zonas también de Soria, pues no han rematado los cultivos y, bueno, yo creo que va a ser un año a nivel regional normal y corriente. O sea, bien, pero no para lanzar las campanas al vuelo. De todas formas, este año sí se sembró bastante menos al final. Sí, algo menos, era lo que te iba a dar a apuntar. Es que la climatología, en este caso, este año ha ayudado y ha perjudicado. Al principio, como estaba diciendo Aurelio, llovió mucho, se prepararon malas tierras, en algunas de estas fuertes de tierra de campo no se pudo entrar, no se altera la herbicida, entonces están hoy día llenas de hierbas y esas parcelas digamos que van a dar menos. Es un año bueno en sí, pero de esto sé, como decimos en el campo, que lo decía Aurelio, envidioso, porque ha habido también heladas, me están diciendo los de las cosechadoras que hay muchas cebadas que están viendo ahora, que muy bien de follaje, pero a la hora de meter las máquinas estamos viendo que hay todas estas espigas que suelen quedar blanquecinas, están heladas. Otras por las variedades no han pintado bien para el año que ha venido, hay variedades que resisten más la sequía, están preparadas para la sequía y, sin embargo, tanta agua no les va. Hay una cosa que podéis comprobar perfectamente que andéis por el campo, si vas en el coche y observas cuando está abierto un cereal, bien sea trigo o bien sea cebada, cuando lo ves abierto mal, al principio sí, porque cuando empieza a estar verde tiene mucho follaje y parece que vamos a coger mucho, pero a la hora de la verdad está. Y si hay que remarcar que los trigos, que todavía no se han cosechado, porque eso es lo último que se cosecha, yo creo que es lo peor que hay, se van a llevar una sorpresa, aparte de que nos hemos gastado mucho dinero en tratamientos de los trigos, pues hay gente que ha dado hasta tres tratamientos al trigo para poderlo sacar adelante y eso tiene unos costes, que era lo que estaba apuntando Lorenzo antes, ya no de la cosecha, por el tema de, que luego hablaremos si queréis, del tema de precios, pero es que todos los cereales no están iguales, hay que recalcarlo muy claro, esas expectativas de que va a ser una cosecha muy buena, sí, es cosecha muy buena, y lo quiero recalcar, comparándola con las dos desastres que hemos tenido estos años atrás, pero es una cosecha prácticamente normal de las que se suele dar en Castilla y León, unas zonas mejores, Tierra de Campos es mucho mejor terreno, está mejor, pero luego tienes muchas zonas como Alistes, Allego, por lo que me decían a mí, que han entrado tarde, han hecho malas labores y tal, pastos mismamente, hablando de pastos, que eso ya está segado, me han dicho que ha dado mucha menos producción, se han llevado una sorpresa de lo que esperaba, porque estaba muy grande, parecía que iba a voltar más a la hora de empacar, y ha dado mucho menos, es decir, que es de sorpresa, y luego, por lo que digo, por desgracia, no van a acompañar los precios. Los precios, descenso de precios, eso ha obligado, entre otras cuestiones, no solo la climatología afecta, evidentemente, a la hora de elegir el cultivo, pero después de unas campañas que habíamos tenido, de unos cereales, que a lo mejor las cosechas no eran buenas, pero los precios sí, este año estamos casi en reducciones del 50% casi en algunos cultivos. ¿A qué se debe, claro? Estamos 100 euros menos o más tonelada que el año pasado, por ahora. Pues se debe a que lo que manda es lo internacional, está claro que el que tengas una cosecha buena, regular o mala, en el país, no es un Zamora, el Zamora ni cuenta, Castileo un poco, pero es así, y desgraciadamente tenemos unos puertos a los que entra por necesidad, porque aún habiendo buena cosecha, 22, 25 millones de toneladas, una cosecha extraordinaria en todo el país, que hace tiempo que no la tenemos, este año se prevén 22 millones de toneladas, el año pasado se cogieron 11, para que se haga la gente una idea, pero aún así, llegando a una cosecha buena, España es deficitaria de cereales porque necesita 37 millones de toneladas para producción de pienso y producción animal, para harinas. Entonces siempre tenemos que importar alrededor de 15 millones de toneladas, incluso una cosecha buena, luego el año pasado, que fue una cosecha mala, tuvimos que importar otros 8 o 10 millones más a mayores de toneladas. ¿Qué ocurre con esto? Que desgraciadamente, primero, el mercado internacional es el que empera, emanda, estamos metidos en esa vorágime, es así de lamentable, y en segundo lugar, que los ganaderos o pequeños ganaderos, desde hace 20 años para acá, han ido desapareciendo, al ritmo de un 3% de ganaderos de vino, de vacuno, también de otras especies, y que están cada vez haciéndose ganaderías más grandes, que por supuesto compran cantidades más grandes, y saben dónde compran y a qué precios compran, y sobre todo los fabricantes de piensos y de harinas, ya no dependen del mercado interior, van a los puertos, cuando aquí no tienen cereal al precio del puerto, lo compran allí, pues tienen que abastecer para, a lo mejor, dos meses o un mes de antelación, pues no pueden estar comprando todas las semanas el cereal, lo tienen que comprarlo en antelación. ¿Qué ocurre con esto? Que muchos de nosotros, agricultores, el año pasado, cuando cosechamos, esperas que el precio sea mejor, porque, claro, con lo poco que cosechamos, esperábamos coger unos buenos precios, al contrario, iban descendiendo, y esperas a final de año, o esperas el momento oportuno para vender, otros tienen que vender porque lo necesitan, etcétera, bueno, hay de todo, pero hay una inmensa mayoría que esperamos o esperó a mejores precios, ha ocurrido lo contrario, en vez de subir, ha ido, paulatenamente, bajando a lo largo de todo el otoño e invierno, porque estos fabricantes compran los puertos, y eso es lo que hay que regular, y eso es lo que está pasando ahora. Todo este cereal que está entrando, entra, ya no vamos a decir, en las mismas condiciones que nos exigen a nosotros, sino además que hacen dumping económico con lo nuestro. ¿Por qué? Porque solapan nuestras producciones, es verdad que necesitamos que venga cereal de fuera, pues no somos autosuficientes, pero no pueden ser tan competitivos con lo nuestro, porque no se arruinan, por un lado, los de Ucrania, pero también viene mucho maíz de Brasil, la soja, por supuesto, de Argentina y de otros sitios, que esa es necesaria, porque no la hay en Europa, pero es que España, concretamente, es el mayor importador ahora mismo de cereales de Europa, y casi el 50% del que exporta Ucrania, sin aranceles, entra en España. Luego, esto hay que regularlo de alguna manera, y en eso estamos, y todo lo estamos exigiendo a la Unión Europea, que es quien controla todas las exportaciones e importaciones, que no se puede seguir permitiendo estas consecuencias. Y de nada vale pelear ni en la lonja de Zamora, ni en la de Valencia, ni en la otra, ni en la otra. La cuestión es que en Europa hay que cambiar esto, y que esas producciones que entran, por lo menos, cumplan las condiciones, no solo que nos exigen a nosotros, sino también el dumping económico que supone para nosotros. Hay un precio, hay que respetar los costes, si son 260 o 270 euros tonelada, lo que fijábamos hace unos meses nosotros en la alianza para los costes que teníamos de cereales, pues menos de eso no debería entrar ese cereal, y es verdad que tiene que entrar, pues es necesario, pero con esos costes por lo menos. Luego, por lo tanto, todo esto se tiene que dar una vuelta, el nuevo Parlamento Europeo tendrá que debatir sobre esto, porque Polonia sí que está ayudando a sus agricultores, por la proximidad que tenía en Ucrania, sí que aprobaron ayuda de gastar 700 euros por hectárea para que sus agricultores no se arruinaran con el cereal que podía entrar de Ucrania, por los bajos precios. Luego, está muy bien que ayudemos a Ucrania en su guerra, pero no la podemos pagar los agricultores, eso es incomprensible. Y un dato curioso con esto de los precios de los cereales es que pasa muchas veces lo que nos ocurre con los combustibles, suben los precios de los cereales, enseguida suben los piensos, bajan los precios de los cereales, pero piensos lo bajan, porque de eso se quejan los ganaderos también. Como bien dice Lorenzo, hay una cuestión clara, aquí hay que regularlo de alguna manera y tiene que intervenir políticamente. Nosotros, a primeros de año, hicimos una denuncia ante el defensor de la cadena alimentaria de Castilla y León, que tenemos una dirección de la cadena alimentaria. Y como aliado Pacoas, hicimos una denuncia claramente. Pusimos una empresa con sus contratos que estaban incumpliendo los costes de producción. Y también dijimos que se vigilara y se mirara el tema de las lonjas para ver qué estaba pasando. ¿Por qué? Nosotros hicimos un estudio con tres explotaciones, una en Soria, otra en Ávila, y otra aquí en Zamora, y los costes de producción estaban de media en Castilla y León, en 270 euros la tonelada, lo que nos cuesta producir a nosotros el cereal. Si estamos hablando ahora mismo en las lonjas que se marque a 200 euros, la tonelada estamos perdiendo 70 euros. Es decir, lo que nos pasaba antes, hace ya muchos años con la PAC, que decíamos, bueno, lo que producimos para los gastos. Nos quedan libres las ayudas de la PAC y con eso se mantenían las explotaciones agrarias. Hoy ya no es así. Hoy ya tenéis que coger dinero de las ayudas de la PAC para seguir pagando los gastos. Con lo cual la rentabilidad en muchos casos es nula. Con lo cual, bueno, pues esto hay que regularlo. ¿Qué manera hay de regularlo? Pues a través de la ley de la cadena alimentaria. Por eso hicimos la denuncia esa concretamente. Es decir, bueno, vamos a ver si esto se puede transmitir a Europa y en Europa se empieza a pensar que hay que garantizar unos costes de lo que cuesta producir para que la gente no se arruine. Y también dijimos que se vigilara el tema ese porque, qué curioso, el año anterior cuando subían los precios de cereal llegó un momento que las lonjas suspendieron las cotizaciones para no perjudicar a los operadores porque se estaban disparando los precios por arriba. Entonces hemos dicho, bueno, ahora que están bajando, 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 pues suspendan también la lonja ya que nos perjudica a los agricultores y marquen como mínimo los costes de producción. Por eso, bueno, pues algunas lonjas paralizaron la actividad, luego reanudaron, la de Zamora siguió paralizada, se tienen que cambiar algunas cosas, que se influya políticamente para controlar los precios. Y que no nos digan que no se puede. Tenemos el ejemplo ahora de los coches eléctricos. Se le va a poner un arancel a los coches eléctricos de China para que las casas que fabrican coches eléctricos aquí en Europa no se hundan. Por la competitividad, por la competencia. Bueno, pues si se le puede poner impuestos para salvar al sector automovilístico, ¿por qué no se le ponen impuestos también a los puertos, a los cereales que entran, para que estén a lo que marca como mínimo la vida cadena alimentaria de pagar los costes de producción? Y así estaríamos todos contentos. Parte de ello, por añadir un poco más al tema, yo creo que también hay mucha especulación y es a nivel mundial también. Si cogemos que todos nos metemos hoy día por internet a mirar los datos, que si hay buena cosecha tal en las lonjas de Chicago tal, la coge y hace un mes te daban que había mala cosecha y todos esperábamos que valiese el cereal. Sin embargo, las dos últimas tendencias, la de ayer mismo, es que hay buenas expectativas, sobre todo la soja que marca mucho los precios a nivel mundial, que hay buenas expectativas y ya parece que la tendencia es a bajar. Luego, lo que no comprendo también, una de referencia en Europa, es la lonja de París, está el trigo a 238 euros, cuando lo tienes aquí a menos de 200 euros las lonjas. Entonces hay cosas que se especulan, aquí el mismo comerciante ya a nivel provincial, porque estos días, como me imagino mis compañeros, he tenido muchas llamadas de la gente que no había derecho a que estos precios estuviesen en el mercado. Y hay especulación de los comerciantes y lo denuncio claramente, bien Zamoranos o bien de Castileón, en el sentido de que va gente que no es, digamos, no vive directamente del campo, les va a ofrecer el cereal que se lo quiere quitar enseguida de encima y como le da igual el dinero, porque tiene otro trabajo que lo compagina, digamos, económicamente, bajan el precio estos comerciantes y no debería de ser así. Ahí tienen que intervenir bien la Junta o bien el gobierno central, tiene que haber controles para todo eso. La ley de la cadena alimentaria es una herramienta, como está diciendo Aurelio, pero yo siempre lo denuncio aquí, no se pone en funcionamiento. Al revés, creo, y lo estamos viendo y voy a ponerte un ejemplo ahora, de que nos está perjudicando. El caso de las cebollas, resulta que como se tienen que pagar los costes de producción en el tema de producción de cebollas, en España hay una buena cantidad de cebollas, pero no las quieren, están a 10 céntimos hoy día al kilo, al productor, y no le compensa, las tiene que dejar en el terreno. Sin embargo, las están trayendo de fuera, a precios y risollos, claro, porque no les tienen por qué aplicar ahí la cadena alimentaria. Entonces nos meten de otro sitio, también como consecuencia de la cadena alimentaria. Es decir, nos está perjudicando por dos sitios. Por un lado, que no se pone en funcionamiento de una dichosa vez, como estamos diciendo, y por otro lado, los comerciantes van a buscar bien grano o otros productos fuera porque no tienen que aplicar esos barembos. Hablaremos luego de la cadena alimentaria, pero en el tema de los cereales y el precio también de los forrajes que está teniendo, sobre todo para los ganaderos, hay muchos que han adelantado la siega. Es cada vez más común que las avenas van todas en verde. Y es un fenómeno que va al alza. Yo entiendo que también hay muchos que están optando por esa situación y más viendo los precios que llegan luego a la hora de la cosecha. Por eso te decía yo antes que los ganaderos cada vez son ganaderos más grandes, más profesionales. El ganadero de pequeña cantidad no existe ya, entonces se autoabastece con sus forrajes, con su propia explotación de cereales, lo que necesita. Y lo que compra, pues lo sabe dónde lo compra, porque ahí hay mucha información fuera de las lonjas. En las lonjas es transmitir lo que está ocurriendo en el mercado la semana anterior y las tendencias. Una orientación. En las lonjas no se compra ni se vende nada. Entonces, por lo tanto, ahora los ganaderos están muy informados. No tiene nada que ver con lo que había hace 20 años, ni hace 30. Y eso da pie a que ese comercio que había, de que cualquiera de nosotros le vendía el cereal al ganadero de Alá o al del pueblo, pues prácticamente es inexistente. Ya tiene su cooperativa, todo su almacén, se administra y se abastece de eso. Y por lo tanto, ese mercado prácticamente es inexistente. Lo que tú dices, cada vez más forrajes, se dedica menos superficie al cereal y por ahí van los tiros. Y luego, claro, si queremos arreglar esto, esto es un debate mucho más profundo a nivel político. Lo que decíamos antes, si hay un general en el mundo ahora mismo, una situación de no una guerra, sino dos guerras. Hemos pasado una pandemia, la situación en Rusia, tampoco una estabilidad política ni en Estados Unidos ni en Europa. En fin, todo esto influye mucho en los mercados financieros, los fondos de inversión que invierten en materias primas de alimentación. Y todo esto está revolviendo muchísimo ese mercado y que nos perjudica y nos lleva por delante es a los medianos o pequeños agricultores. Ahora ya pequeño es el de 300 hectáreas y aquí ya nadie es grande de nada. Entonces, tenemos que tener claro que si esto lo queremos cambiar, tenemos que dar un cambio profundo, sobre todo en los acuerdos que hay de compra en todos los mercados, en todos los acuerdos comerciales que se hicieron hace años. Y hay que cambiarlos, no se puede seguir aguantando los precios del maíz en el que viene de Brasil, que no tienen ni que regarlo, ni mucho menos los costes que se tienen aquí, y ese maíz arrastra al precio de todos los cereales. Esos barcos entran en toda la cornisa cantábrica, en Santander, en Coruña, en todos los barcos, en todos los puertos que tenemos al norte y pone los precios de la mayoría de los cereales. Y cualquier fabricante de piensos solo tiene que ir al barco, cargar su camión y añadirle el coste del porte. Es lo que están ofreciendo ahora mismo, tanto las harineras como los fabricantes de pienso, al agricultor. Es lo que nos ofrecen. Si está 200 en el puerto, pues 10 euros más o 15 del transporte y ese es el precio. No puede ser así. Nosotros tenemos unos costes de producción y ese maíz no puede entrar con esos pedidos. El maíz como puede ser cereales. Pero claro, este problema lo tiene España, insisto. No lo tiene Francia, pues no importa. No lo tiene Alemania. Si lo tuvieran Francia y Alemania, esto se arregla ya. No lo tiene ni siquiera Portugal. Es que esto es inadmisible. Pero además de eso, estamos hablando de una producción de 4.000 kilos hectáreas este año, un poco muy bueno que venga, un año medio. Es que en Francia cogen 7.000 y 8.000. Y en Alemania. O sea que el problema que tiene lo tenemos prácticamente en España, Italia y Portugal. El arco mediterráneo. Por lo tanto, es donde hay que insistir. Estamos hablando de la ley de cadena alimentaria todo el tiempo y también de las cláusulas espejo. Porque claro, que no afecta solo esto, que es general y es de lo que siempre habéis estado hablando. No sé si seguimos hablando, pero ¿se ha avanzado algo sobre el papel? A lo mejor sí. No sé si la realidad es esa o es otra. Una de las reivindicaciones estrella de las movilizaciones era precisamente esto. El tema de que a nosotros se nos exigen una serie de garantías y de tratamientos y de calidad para producir cualquier producto europeo. Y luego se están importando esos mismos productos que los producen en países de cualquier manera. Latinoamericanos, en África, etc. Marruecos, con productos que aquí están prohibidos hace 30 años. Eso lo hemos denunciado. Eso lo que se ha puesto en marcha es hablar de una política de las cláusulas espejo. ¿Qué se ha conseguido? Se ha conseguido que por lo menos el Ministerio de Agricultura español se ha comprometido a defender en Europa que eso hay que corregirlo, que hay que aplicar esas cláusulas espejo. Eso ya es importante porque desde luego lo que decíamos antes y el tema, como decimos, lo de aplicar aranceles, eso es una política europea. España no puede decidir por sí misma. Hay que convencer al resto de socios comunitarios de que aquí hay que aplicar una serie de medidas de exigir la misma calidad, los mismos compromisos medioambientales que se nos exigen a nosotros, que eso lleve unos costes y, por supuesto, garantizar esos precios. En Europa se tienen que convencer que tienen que hacer ya una política de salvar el sector agrícola y ganadero europeo. Porque si seguimos así, vamos a ir desapareciendo. Los agricultores y los ganaderos. ¿Habrá agricultura y ganadería? Sí. Habrá empresas detrás de esa agricultura y ganadería o macroempresas, fondos de inversión, etc. Pero los agricultores y ganaderos tradicionales, los que mantenemos la actividad que seguimos viviendo en los pueblos y mantenemos los pueblos abiertos, si se mantiene esta línea de precios, esta línea de la PAC, vamos a desaparecer a la vuelta de poco. Porque no podemos convencer a jóvenes que se incorporen si no tienen rentabilidad en su explotación. Y aquí esto tiene que ser una empresa, una agricultura, una ganadería, tiene que ser una empresa que dé para vivir y que se pueda ganar dinero para vivir bien y si no, pues la gente se nos va a marchar. Entonces, es importante que el Ministerio de Agricultura haya dicho que se comprometa a trabajar en Europa de cara a eso, a exigir esas condiciones, a exigir... Bueno, también hemos oído declaraciones de la señora von der Leyen, antes, en la anterior etapa, ahora que ha vuelto a ser elegida, hablar del tema ese de la ley de la cadena alimentaria y tener como ejemplo la ley de la cadena alimentaria española para ver cómo se puede hacer bien en Europa. Y lo que necesitamos es eso, que se le dé ese empujón y se garantice. Lo que no puede ser es que cada reforma de la PAC que se hace, se vayan quitando fondos, no se aumenten, vayan disminuyendo y tengamos cada vez menos compensación de renta por esa vía. Y al final, lo que estamos viendo es que esas ayudas, esas compensaciones de la PAC, pues se están llevando ya al terreno de pagar gastos. Con lo cual, si todo se va para pagar gastos, esto es inviable, económicamente. Y tenéis esperanzas, hombre, ahora hace menos de un mes que hemos tenido elecciones europeas, pero no sé si tenéis esperanzas que en cuanto se acaben de conformar todas las instituciones, se metan de lleno en este tema. No hay que olvidar que yo no sé si la distribución es mejor o peor dentro de la política agraria, pero los fondos que tiene son muy importantes. Yo espero equivocarme, pero voy a ser negativo en este aspecto. Como bien has dicho, se acaba, entre comillas, de constituir las cabezas visibles de la comunidad europea y siguen en los mismos. Y encima las declaraciones que ha hecho la Úrsula Borralle es que sigue apostando por un pacto verde. Es verdad que habla de una política, digamos, hacia nosotros más suave, pero sigue apostando por lo verde. Es que esto es el sí y el no. Es el caso de las cápsulas espejo. Cuando estábamos haciendo las manifestaciones, salió el señor ministro diciendo que eso no se podía tocar, que era muy difícil el tema. Ahora, como bien dice Aurelio, ahora dice que sí, que nos va a apoyar en Europa para hacer esas casas espejos. Yo al final no me lo creo. Esto hay intereses por ahí creados y al final son los mismos perros con distintos collares, por decirlo de alguna manera, y yo por desgracia creo que va a haber poco cambio, porque siguen todavía con su lucha de verde. Mira un dato que a mí me mosquea mucho. Se acaba de decir hace poco que la producción de Ucrania ha aumentado un 13% este año. Yo no me explico, aunque no sé en todo el país, como un país en guerra puede seguir produciendo mucho más. O es que nos están metiendo la zona de Chernóbil, que antes del problema de la guerra no podía entrar ese grano para aquí, nos lo están metiendo ahora, para eso son las cápsulas espejo, para todo eso frenarlo. Para eso tiene que estar el Parlamento Europeo y las comisiones que hay para frenar todo eso que nos están metiendo. Igual que exigir, igual que nos exigen a nosotros, que yo sé que era muy difícil, por eso el ministro decía cuando eran manifestaciones que era muy difícil las cápsulas espejo, yo sé que no se les puede seguir temas de seguridad social, temas de trabajo, de control, porque es que estamos jugando nosotros en desventaja. Nosotros cada día tenemos más requisitos de todos los aspectos, como te he dicho, de seguridad social, de trabajo, de temas burocráticos, etc. Y esos países con los que se están metiendo todo no tienen ningún tipo de eso. La única solución, como bien apuntaba lo mejor Aurelio, es temas de aranceles, poner los aranceles, cuando le interesa Europa los pone. Hace unos días le ha puesto arancel a la vena que venía de Ucrania porque se estaba viendo desbordada. Y ya estaba Polonia empezando otra vez a quejarse, pues ya no le puede dar más dinero a los agricultores directamente porque no lo tiene ya al final. Hoy día ha salido que también va a poner aranceles a los huevos y el azúcar, porque ve que nos están inundando. Pues como eso hay muchas más cosas. Tenemos el problema que nos olvidamos, no solo es Ucrania, es que tenemos por detrás a Marruecos. No comprendo como este gobierno les ha dado el otro día 250 millones de euros que no nos lo da el campo español para hacer desalizadoras. Es decir, para competir contra nosotros, para que siempre todavía más desierto. Yo no entiendo las políticas estas. Me parece bien que ayuden a un país que está a lo mejor, digamos, no desarrollado, que le hagan ni querer dinero, pero no para que nos haga a nosotros la competencia. Y si nos hace la competencia, esos productos que vienen de ahí, que ya véis el año pasado, todos los problemas que ha habido con sandías, con melones, con productos que aquí no están autorizados, que nos lo metían, eso se tiene que vetar. Hoy día nos van a meter por el puerto de Arafat, ya ha ganado, ya hasta cosas que vienen de Perú por el puerto de Marruecos, nos están inundando y nadie hace absolutamente nada políticamente. Por eso me da miedo. Sí, ha habido un cambio pequeño, digamos, en Europa, pero me temo mucho, ojalá me equivoque, que vamos a seguir igual. En este sentido, independientemente de las políticas aranceles, que se puedan hacer o no, de cara al consumidor, estoy hablando ya del consumidor, de la línea de supermercados, ¿tener un buen etiquetado ayudaría o está ayudando? Porque en cierto modo hay en algunos que sí sabes cuál es el origen, pero a lo mejor tendría que ser mucho más específico, como es también el tipo de producción. Bueno, es que el etiquetado siempre lo han hecho tan complicado que es confuso, y por último ha sido lo de la miel, que se aprobó un reglamento europeo para que el etiquetado viniera específicamente puesto la cantidad de miel que era europea o venía del exterior, fundamentalmente de China, que se triangulaba y era un fraude. Bueno, pues a día de hoy los apicultores están todavía soprotando unos precios ridículos que no cubren sus costes de producción y ese etiquetado todavía no acaba de aclararse en todos los tarros o los que venden ellos de miel, salvo en la producción propia que ellos mismos etiquetan, pero la gran distribución y las grandes empresas de transformación de miel que la traen de fuera fundamentalmente no lo están cumpliendo. Pero bueno, yo creo que hay que tener claro, primero, si queremos soberanía alimentaria, pues tenemos que tener también preferencia comunitaria a nuestros productos y luego habrá que traer de fuera, igual que también hay que exportar, pues podemos cerrarnos, lo nuestro que nos sobra, producciones de Europa, pues también tendrá que entrar, pero primero preferencia comunitaria y preferencia, en este caso, de nuestro país. Por eso decía antes, si necesitamos cereal, los nuestros preferentes, no pueden quedar ahí en los almacenes y luego mal venderse porque vienen de fuera y sobre todo regulación de los mercados. Hace 30 años se apostó por la liberalización total y estamos pagando las consecuencias. Algunos decían que bien, puedo producir y sembrar todo lo que me dé la gana, desaparecen cotas lácteas, desaparecen las cotas de azúcar y ahora tenemos un momento dulce, por ejemplo, en la remolacha, pero si tiramos 10, 5 o 6 años atrás, la remolacha estaba hundida. Este año tenemos 32.000 hectáreas de remolacha sembradas en Castileón, pero es que nos quedamos en 15.000, en menos de 15.000 hace 5 o 6 años, porque estaba el precio del azúcar, el mercado internacional hundido, porque había mucho estocaje de azúcar. Por eso estamos expuestos a estos vaivenes del comercio internacional en el que perjudicados siempre somos los productores, porque los grandes fondos, los grandes especuladores, compran esas materias en grandes cantidades y luego las sacan al mercado cuando ven el momento oportuno, nunca perdiendo, desde luego. Por lo tanto, claro que el etiquetado es una forma clara de por lo menos defender nuestras producciones, no solo la miel en todo, y por eso los consumidores tienen que ser conscientes de que primero, para que no les engañen, intentar comprar siempre productos locales, productos de proximidad, y si no productos españoles, si no productos europeos, y lo último, comprarse un producto que viene del otro lado del mundo, que también tiene una huella de carbono enorme, ¿no? Si estamos defendiendo ese pacto verde y contaminar menos, lo que tenemos que hacer es nosotros mismos, como consumidores, exigir que los productos que se vendan en las grandes superficies, en las tiendas, sean locales. Entonces, creo que todos podemos hacer bastante por la defensa de ese consumo de proximidad. Pues muchas gracias. Vamos a parar aquí. Luego seguimos contigo, Aurelio, que te veía con ganas. Pues ya ha arrancado. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un par de minutos. Pues tras esa breve pausa, estamos aquí de nuevo, haciendo esta tertulia de fin de temporada en Campu y provincia. Hemos estado hablando un poco de los cereales, de la cosecha, pero vamos a ver cómo está en el resto. Aurelio ha apuntado algo de las colzas. ¿Qué se espera en el resto de los cultivos? ¿Cuáles son las previsiones, evidentemente? Porque todavía queda. Bueno, yo me sorprendo porque esperaba mejor producción de colza. Aurelio, que se ha adelantado, ha cosechado antes que yo. Ahora, como yo voy a cosechar después, pues va a hacer lo que los demás. A mí me va a salir mejor que la tuya, seguro. En el bar siempre sale mejor. Pero bueno, siempre sale el último que cosecha, es el que a lo mejor le sale, es verdad. No, bueno, yo no he cosechado las colzas, porque mi zona todavía es pronto, se está empezando ahora, pero sí que esperábamos una producción cercana o por encima de los 3.000 kilos, y parece ser que algunas no llegan. En todo caso, hablamos de 2.500, 3.000 kilos de colza a 380, 4.000, es el doble que un cereal, o sea, que la colza con 2.500, 3.000 kilos, está sacando una rentabilidad superior a un cereal, eso está claro. Y luego, pues bueno, el trigo yo todavía no lo sé, Antonio dice que van a salir mal, a mí me perjudica porque lo que tengo es trigo todo, no sé si acertaré, pero bueno, esto es como siempre, creo que habrá una cosecha normal de trigo, en torno a los 4.000 kilos, yo lo decía, en Zamora, y bueno, comparado con el año pasado, pues que fue un desastre, pues contentos. Entonces, el resto, pues es que hay poco, lo que es avena, casi se ha dado toda para forrajes, y lo que cuenta, pues en esas 160.000 hectáreas que aproximadamente hay entre trigo y cebada, si recogemos 600.000 toneladas aquí en Zamora, pues estamos de enhorabuena, ¿no? Yo creo que comparado con lo que haya pasado, estamos bien. Y luego, bueno, los girasoles, que por supuesto es lo que le ha venido bien estas aguas de San Pedro y las anteriores de la anterior dana. Por lo tanto, bueno, vamos a ver si un girasol acertamos, tenemos mejores precios y una buena producción, aunque sean secan. Desde luego, lo que es importante es que no haga lo que ha pasado en San Vitero y toda esa zona, que acá hay un pedrisco, bueno, alguna zona también de Pogamures, por ahí, que venga un pedrisco y lo fastidie todo a vísperas de cosecha, ¿no? Eso sí que es una desgracia grande. A mí me gustaría apuntar un tema que teníamos antes, que se estaba hablando antes del etiquetado, que era importantísimo. El etiquetado es fundamental, y prueba de que es fundamental es que los consumidores saben que, por ejemplo, los productos de Castilla y León son de calidad, es garantía. Y eso refleja que todas las casas, todos los mataderos, todas las empresas quieren vender con alguna etiqueta que ponga Castilla y León, por ejemplo, ¿no? Nos pasa mucho con los lechazos, nos pasa con todo. Y eso significa que hay cosas en el etiquetado que no están correctas. Si un etiquetado pone envasado en Castilla y León, pero el cordero viene de China, pues entonces se está haciendo, intentando hacer un fraude y engañar al consumidor. Nosotros lo que decimos es que tiene que haber etiquetas claras, que la gente sepa lo que compra, y el que quiera comprar algo barato y de otro sitio, pues que lo compre, y ahí está. Y el que quiera comprar algo de Castilla y León, que sea de Castilla y León de verdad. Estamos viendo, por ejemplo, ahora se está haciendo mucho tema de lechazo ya cocinado, precocinado, solo para calentar y tal. Eso no tienen la obligación de poner de dónde es el lechazo, solamente ponen dónde se ha hecho, dónde se ha guisado y se ha envasado. Entonces, bueno, pues ahí hay un problema. Tenemos, pues hemos visto como con la miel era lo más descarado que había. A ver cuando se ponen ya las etiquetas de verdad a funcionar bien, pero ahí con un 1% de miel española, ¿se podía decir que era miel de procedencia española? Es que es vergonzoso. Y eso garantiza que haya un mercado fluido y que haya un mercado serio en las etiquetas. Del tema de la cosecha, yo la experiencia. Estamos hablando de que, por lo menos en la zona nuestra, se esperaban más kilos en la colza, por ejemplo. Yo me he llevado una sorpresa, porque veía una colza muy buena, la mía, y todo el pueblo sabe que está muy buena. Pues luego se ha quedado en 2.500 y algo kilos, no llega a 2.600 kilos por hectárea. Está bien, ese cano. Y precio, la semana pasada la colza tiene un precio de 412 euros. Estaba el precio en el mercado. Bueno, pues como bien dice Lorenzo, mucho mejor que los cereales. Con esa producción y ese precio, muchísimo mejor que los cereales. A ver cómo viene la campaña. La verdad es que se ve parcelas buenas y parcelas malas, como decíamos antes, de fuera del micrófono. Trigo, hay parcelas muy buenas y hay parcelas regulares, que se sembraron más tarde, peores condiciones, hay de todo. Es que se está viendo sorpresas. Me está viniendo ahora a la cabeza, se ha cogido estos 10, por lo menos en toro y en el radio, me imagino yo, en todos los sitios, los guisantes en verdes. Normalmente la producción son 9.000 kilos. Están dando 4.000 y no pasan de 7.000 kilos. No sé si se les ha cerrado muy pronto el ciclo por tantas variaciones que ha habido de temperatura, que por lo que te decía antes, la climatología es lo que hace todo. El caso se está cogiendo mucho menos. Yo de cultivos leñosos, que siempre como tengo árboles, me gusta también un poco hablar, tengo que decir que el viñedo está muy tocado, en muchas zonas eló. Luego el cuajón no ha sido bueno por temas de lluvia, así que el año de uvas no creo que sea de calidad, posiblemente sea como todos estos años, pero de kilos yo creo que, según me están diciendo, vaya a haber muchos menos. Nos hablaba antes con Aurelio, tema de pistachos, parece que está bien. Tema de almendras, hay como un 40 o 50% más o menos, porque ha habido variedades que no han cuajado bien, pero a lo hay. Y luego el tema de frutas, que hay por toda la provincia bastante, pues es un año también bueno. Voy a hablar de otro de los temas que está muy en boga, como es la reducción del IVA en determinados productos de la cesta de la compra, productos que afectan a agricultores y que afectan a ganaderos, pero no sé si esa reducción del IVA que llega a todas nuestras casas repercute positivamente en ellos. A ver, los consumidores yo creo que la experiencia de... Al revés, digamos al productor le perjudica, porque se lo bajan. Eso se quejaban el otro día, por lo menos algunos productores, que se le está perjudicando. Luego al consumidor, como es el caso del aceite de olivia, que estos días ya se ha probado la rebaja, bueno, pues ahí está, se queda en el cero, es significativa, no sé si son 50 céntimos a lo mejor la botella, que tampoco te va a sacar de casa, por decirlo de alguna manera, pero... El problema está en que el consumidor no se va a beneficiar, porque inmediatamente van a haber subidas de precios, como ha ocurrido en otros productos, como la leche, donde se rebajó el IVA, y a los ganaderos y a los agricultores nos perjudica, porque también el cereal está un poco, si el IVA cero, porque tenemos que pagar todos los impus, nuestro IVA, y no lo recuperamos hasta año y medio después, tenemos que adelantar el dinero. Sobre todo hay sectores como el del vacuno de leche, y el ovino, que tienen que adelantar muchísimo dinero todos los meses de alimentación, que la tienen que pagar, y sin embargo en la leche no se les compensa el IVA, queda cero, y tienen que esperar año y medio a que en abril o en mayo Hacienda le devuelva ese IVA. Entonces, claro, eso es lo que está en el general, que no tiene repercusión de IVA. Por lo tanto, para el sector es perjudicial, y para el consumidor creo que tampoco se está beneficiando en la rebaja, porque no supone significativamente tanto dinero en un precio como el del aceite, y que últimamente ha sido un acuerdo que tenía con Puigdemont. A mí me sorprende que ahora en un acuerdo con Puigdemont bajan o retiran el IVA, o sea, el IVA del aceite de oliva. No sé a qué viene esto ahora, pero bueno, cosas de la política. Pero eso sí, no ha sido porque el consumidor lo haya pedido. Esto es que todo pasa por regulación. ¿Por qué el aceite español vale más en España que en Francia en los supermercados? Es lo que se pregunta la gente. Entonces, ¿qué está pasando? Eso es lo que tiene que intervenir un poco, digamos, el gobierno, las autonomías en regular. Hay cosas que sí tienen explicación. Por ejemplo, esto que dice Antonio, yo por lo que le dudo a los compañeros nuestros de Andalucía que saben de aceite, que saben de lo que están hablando. ¿De por qué en otros mercados está más barato? Pues en otros mercados tienen poco consumo de aceite de oliva. Por ejemplo, en Francia consumen poco. Cuando compran, compraron unos precios y los mantienen esos precios para venderlo porque no tiene venta, porque venden poco. En España, todo lo contrario. En España, como tiene mucha venta, pues está con la producción actualizada. Y si hay baja cosecha en aceitunas, pues hay poco aceite, pues suben los precios. Así de claro. Y en otros países está bajo porque tienen aceite de antes, comprado barato y si lo suben no lo venden. Andan mal para venderlo a ese precio porque por falta de consumo. En cuanto al tema del IVA, a ver, del IVA, si se aplicaran las cosas bien, pues el consumidor saldría beneficiado. Pero la experiencia lo que nos ha dado es, con la campaña primera, aquella que hubo de la subida espectacular, de productos de alimentación, las primeras bajadas de IVA, ¿qué ocurrió? Que se le bajó el IVA, se nos dejó de pagar el IVA a nosotros, se bajó el IVA tal, pero subieron los precios, o se quedaron en el mismo precio, y se lo embolsaron los de siempre, los intermediarios. Entonces, ese es el problema que tenemos, que cualquier medida, cualquier ayuda que se pone, siempre se queda en un punto. Y es en la distribución, en los operadores de venta, etcétera, etcétera. Siempre pasa lo mismo. Y bueno, pues esa es una cuestión que habría que vigilar, que llegue de verdad al consumidor, pero desde luego para nosotros es un perjuicio. Y no solo ya los que están en estimación directa, de ingresos menos gastos, que a lo mejor recuperan el IVA después, pero que está en módulos, que no tiene que hacer declaración de IVA, y le quitan el IVA, pues ya está, pues perdido, ¿no? Pero ese tema, bueno, pues nos pasa también como, como nos pasa con otras cosas, ¿no? Cuando se ponen ayudas, para algo, hay alguien que se las queda, por ejemplo, la maquinaria agrícola. No es normal lo que está pasando con la maquinaria agrícola. La maquinaria agrícola, tenemos unos precios que son el doble desde hace unos años. Un tractor, hoy de 120 caballos, casi te vale 120.000 euros. Y el precio suyo a lo mejor son 60, son 60.000. Pero como ha habido unas ayudas por ahí, que no sé qué, que tal y que cual, bueno, pues ya te hago yo la cuenta, yo me quedo con la ayuda y tú me sigues pagando esto. O sea, hay mucho espabilado, y siempre son los mismos, esa cadena de venta, que si se ponen ayudas, siempre se queda con ellas. Hemos hablado mucho de precios, hemos hablado mucho de agricultura, en ganadería hay mucho de lo que hablar, pero yo quería hablar de la enfermedad hemorrágica epizótica. Todavía no he llegado a Zamora, pero tenemos casos muy cerca. Se habla de que la vacuna podría llegar en septiembre, pero todo son especulaciones, y hace poco se ha aprobado. Yo creo que hace un mes escasamente un nuevo protocolo de actuación para los ganaderos. No sé en qué punto que os trasladan a vosotros los ganaderos, porque entiendo que hay cierta inquietud y otra cuestión, no sé si se han cobrado ya las ayudas que estaban pendientes. Hay preocupación, es normal, porque el año pasado, concretamente, nuestra provincia es otra de las que más sufrió la enfermedad, como Salamanca y Ávila, las más al sur. El resto no fue tampoco muy alarmante, o algún caso, pero no tuvieron las bajas que hubo aquí. Vamos a ver la inmunidad que se ha conseguido del año pasado, de la afección que hubo, y salvo el caso de Ciudad Rodrigo, otro en Orense y creo que otro en Teruel o Paredes, debe haber, los tres que hay declarados actualmente. Pero bueno, el verano es muy largo, aquí empezó en agosto, el 8 o el 10 de agosto, el año pasado, en Salamanca, y luego se ha ido extendiendo con las altas temperaturas es cuando el mosquito hace más aparición, más presencia, más contagios. Por lo tanto, si la vacuna no la tenemos, como han anunciado, hasta final del verano, pues estamos en una situación preocupante. Y luego los pagos que se han hecho fue hasta el 16 de octubre, creo que era la fecha, desde el inicio en agosto, y faltaban algunas cuestiones que quedaron para atrás, pues no hubo control suficiente a la hora de ir los ganaderos a declarar los primeros casos que había, pues no había un protocolo claro, pero bueno, todo eso se ha hecho alegaciones y se están abonando, y luego lo que se quedó es hacer un segundo pago con cargo a los presupuestos de este año 24, y que también ahora el Ministerio ha puesto 15 millones para compensar las bajas que haya en hemorrágica en toda España, cosa que el año pasado no hizo. Los pagos que se han hecho se han hecho a cuenta de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Agricultura. Por lo tanto, este año estarían cubiertos también esos pagos, vamos a ver cómo todavía no nos han definido cómo se van a hacer los que quedaron después, porque pues en una fecha tope en diciembre en que ya se entendía que las muertes no iban a ser ninguna por la afección de la hemorrágica porque con el invierno y con el frío se paralizaba. Si ahora solo hay tres casos, pues tampoco hemos tenido excesivas temperaturas, pero ahora ya de cara al verano podemos correr ese riesgo. Por lo tanto, la vacuna es importantísima que se hubiera hecho antes mejor y sobre todo más vigilancia y sobre todo la experiencia del año pasado le servirá a los ganaderos para cuidar algo si es que puedes hacer algo, porque tampoco se puede hacer mucho contra las picadoras de un mosquito que avanza cientos de kilómetros en poco tiempo. Hay una cuestión importante. Primero, los ganaderos saben que lo mejor que pueden hacer es la prevención y la desinfección. El año pasado cuando en plena vorágine de la EHE faltaban desinfectantes y eso es lo que era lo más efectivo. Hay algunos ganaderos que a nosotros nos lo han dicho que celebraron bastante gracias a eso, una buena desinfección que lleva su trabajo y lleva su manejo. Hay otra cuestión importante de que las ganaderías que ya han pasado por la EHE a ver cómo evolucionan este año lo vamos a comprobar. porque el año pasado se nos decía aquí era una nueva enfermedad pero en Andalucía no y las experiencias que se nos decían es que como que el ganado o la ganadería quedaba medio inmunizada o bastante inmunizada cuando pasaba este tema. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona a ver si es verdad porque si no es verdad podemos tener un problema serio. Si es verdad que quedan medio inmunizadas pues tendrán problema las que no tuvieron problemas el año pasado. En cuanto al tema de las ayudas todavía está pendiente como bien ha dicho Lorenzo todos los animales fallecidos antes y después de esa fecha que eligieron que eligió la consejería reuniéndose con unos cuantos ganaderos de Salamanca de la cuernocracia. y bueno todos los demás pues el resto del periodo estamos pendientes de que saquen la orden para pagarlo. Pero lo que nos ha fastidiado también es que se diga ahora por parte de la Junta que solo se van a comprender los muertos hasta X días de diciembre porque a partir de ese día de diciembre ya el mosquito no va a matar. Pero es que los animales que estaban enfermos han parido unos terneros o algunos han abortado ¿y por qué no se va a contemplar eso? Esos terneros deformes que nacieron después que han nacido en enero ¿por qué no se va a contemplar? Aquí lo que pasa es que siempre se está racaneando con las ayudas ¿no? Siempre racaneando. Entonces nosotros desde luego vamos a trabajar para que todos los animales afectados y todos los animales que se pudieron abortar o que están deformes etc. entren todo lo que le pedimos a los ganaderos es que hablen con el veterinario les hagan certificado de eso y a reclamarlo porque el compromiso era ayudas por los daños de la EH y no nos entra en la cabeza que para unos sí para otros no en estas fechas sí y en estas fechas no. Yo solo añadir en este caso que hay que tener sobre todo lo que ha dicho Aurelio prevención que empiecen a desinfectar y empieza el calor ya yo creo que es lo fundamental luego también pedirle a los equipos veterinarios de la Junta que estén muy encima a partir del 17 de abril me parece que era no se consideran digamos los casos que había como dice Aurelio de abortos o tal no se consideran como que sean ahora de la enfermedad es decir empiezan a partir de esa fecha es decir a partir de ahora también hay que pedirle a la Junta que esté muy encima de esas explotaciones y luego que tuvieron el año pasado a ver si son inmunes o no son inmunes y recordar una cosa el vector que atacó el año pasado fue el 6 pero a las puertas que ya nos han avisado de Andalucía está el 8 si se descuidan como pasó la otra vez que no tomaron las medidas suficientes que entró por Marruecos que esta vez parece que es igual podemos tener con ese vector otro mismo problema la vacuna que se espera que lo anunció el ministro en el foro que hubo de vacuno extensivo ha dicho que después de agosto pero no ha especificado si va a ser una vacuna que valga para todos estos virus o es solo para en el caso de este solo del 6 que es que hay un problema ya tenían que ir pensando que valiese para todo igual como se ha pensado muchas veces que valiese para lengua azul para no andar picando tantas veces al ganado si se saca una vacuna que se saque también en condiciones entiendo que eso intentarán que sea como la de la gripe cuanto más el arco sea más amplio pero toda la investigación pasa por la parte económica y si llega hasta un momento el montante económico pues se irá una vacuna por una cosa o por otra yo me imagino podríamos hablar de más cosas pero solo os voy a hacer una pregunta y quiero que me respondáis en breve ahora ya entiendo yo que tenéis dos meses por delante bastante intensos pero no sé si en algún momento vais a retomar las movilizaciones con las que empezó el año bueno pues la verdad es que motivos hay porque sobre todo el tema de los cereales no vamos a hablar del tema ganadero que en estos casos ahora mismo estará en una buena situación o mejor situación de lo que hemos arrastrado atrás en leche y en carne pero sobre todo el tema de cereales es verdad que nos puede llevar por delante con precios por debajo de las 200 euros la tonelada a muchas explotaciones yo siempre lo digo una explotación aunque tengas 500 hectáreas te arruinas antes que el de 50 hectáreas de regadío y afrontadamente regadío este año tenemos garantizado el regadío o tenemos agua en los pantanos suficiente por lo tanto vamos a hablar de que probablemente a finales de verano o principios de otoño pueda haber de nuevo manifestaciones sobre todo defendiendo unas producciones y unos precios para los cereales que sean rentables entiendo que habrá unidad de acción la intención que yo creo que tenemos todos como responsables de organizaciones agrarias es precisamente ese cuando no se nos hace caso en las mesas y en las reuniones y tal pues salir a protestar y desde luego ahora mismo el sector cerealista que es el sector mayoritario de Castilla y León pero también de las amplias regiones de España pues o se regulan los mercados nos olvidamos del libre comercio que ha venido rondando todo este tiempo o se regulan los mercados si se consigue una política desde la Unión Europea y todos los países de la Unión Europea de proteger al sector para salvar los costes para que no nos arruinemos o desde luego pues nuestros campos van a quedar baldíos y si quedan baldíos pues habrá que habrá que ver cómo luego los van a ocupar otra serie de empresas que vienen otras cosas como nos está pasando en muchos casos pues con las plantas fotovoltaicas etcétera etcétera vamos a ver qué ocurre pero desde luego por nuestra parte por parte de las organizaciones agrarias yo creo que sí como bien dice Lorenzo a finales de verano hay que planteárselo septiembre ya es un mes que la gente bueno pues pues ha terminado las labores de verano y es un mes que hasta que empiece la sementera puedes moverte yo solo por acabar motivos hay lo normal es que vayamos todas las organizaciones juntas la unidad de fuerza somos cada vez menos así que tenemos que ir juntos y recordar una cosa el detonante de todas estas movilizaciones fue Europa fue Alemania Alemania ya empezó con las movilizaciones no está cumpliendo el gobierno alemán ni sé de la tendencia que es me da igual y no está cumpliendo con lo que les prometió del gasolio igual que aquí estamos viendo que no se cumplen las cosas las 43 medidas esas famosas solo a día de hoy solo hay 11 aprobadas las demás están en estudio entonces estamos viendo que nos están tomando el pelo pero que es toda Europa parece que el campo no cuenta van un día van a pasar hambre lo digo bien claro entonces por el bien de todos de la sociedad de nosotros tenemos que estar en este caso todos unidos y a veces los hacemos cambiar pues entonces hay cita ya para septiembre voy a apuntarlo yo cuando volvamos todos ya de las vacaciones muchas gracias a los tres ya os dejo la tarde libre para que sigáis faenando cuando llegue ya la temperatura más baja y a todos ustedes vamos a hacer una pausa una pequeña pausa de publicidad y vamos a volver después en esta edición especial de fin de temporada de Campo y Provincia de Campo y Provincia de Campo y Provincia y tras ese tiempo de tertulia vamos a pasar a un apartado puramente informativo dentro de este programa de Campo y Provincia arrancamos con la asamblea que celebraba Covadú la semana pasada donde se dieron datos muy positivos del último ejercicio mejoran su facturación y siguen consolidándose como una de las cooperativas más importantes de España la cooperativa Covadú sigue creciendo ha facturado 534 millones de euros el ejercicio pasado hemos facturado un 3 o un 4% más que el año pasado en piensos a pesar que está cayendo la producción de piensos descendiendo las cabañas ganaderas y en general en todo hemos ido creciendo en agricultura y en ganadería una facturación que sitúa Covadú a la cabeza de las cooperativas de España aglutina a 11.000 socios cuando hace 42 años cuando abría sus puertas tan solo tenía 380 ahora la cooperativa quiere consolidar su estructura estamos creciendo por nuestro sistema productivo nosotros nos diferencia del resto de empresas del sector y que tenemos toda nuestra producción en un punto estamos muy bien situados en zona de materias primas estamos muy bien comunicados cerca de la ruta de la plata y eso nos permite que llegamos a zonas distantes como pueden ser zonas de Extremadura zona de Centro y Portugal otra cosa importante es que somos gestores y procesadores de materias primas y con una gran capacidad de almacenamiento entonces podemos almacenar actualmente 550 millones de kilos y vamos a aumentar ese almacenamiento que si no estoy mal informado solo nos supera el puerto de Tarragona y en cuanto a los principales retos de cara al futuro lo tienen claro acabar el área Cobadú que es muy importante tenemos ahí hace años reforzar mucho la estructura comarcal para atender mejor a nuestros socios y mostrarles cercanía mejorar las instalaciones o sea que nosotros estamos invirtiendo por un término medio en los últimos años a razón de 10 millones de euros por año una cooperativa que parece no tiene techo y que espera una cosecha ligeramente mejor a la de la media y de noticias favorables a otra que desde luego no son son los efectos que la semana pasada se producían en San Vitero afectó a coches a edificios pero sobre todo a cultivo se perdió más del 80% por ejemplo de la cosecha de tomate en una cooperativa de la zona la tormenta deja imágenes impresionantes el granizo cae sin piedad en el municipio de San Vitero son momentos de tensión impresionante de verdad demasiado eso ya no no dejó nada de lo que había impresiona mucho la gente asomada a sus ventanas y después de la granizada pues muy compungidos mi madre por ejemplo lloraba después de la tempestad llega la calma y la reconstrucción en el pueblo todavía al día siguiente encontramos lugares completamente llenos de granizo imágenes navideñas en julio con sus particulares destrozos nosotros sí que hemos tenido algún cableado porque en San Juan hizo mucho aire y se nos desprendió alguna farola y algún cableado sí que algún coche está dañado del granizo sin embargo donde más se ha notado es en el campo Rafa es productor de tomates y su ambicioso proyecto se ha llevado un gran revés sus plantas se ha dejadas a la mitad los plásticos agujereados una estampa apocalíptica es un tomate que estamos intentando cultivar aquí en la comarca de Aliste que con buenos resultados en años anteriores y la mayoría de las plantaciones las ha dejado en cero en Hiroshima después de la bomba nuclear también el parque de bomberos de San Vitero ha sufrido daños el calibre del granizo se nota directamente en los agujeros de la claraboya están pendientes del peritaje para que el seguro pueda mitigar los efectos de esta tempestad en el techo de este parque y desde UCCL han reclamado una vez más al Ministerio de Transición Ecológica que cumpla con la sentencia del Tribunal Supremo y regula de forma permanente una modalidad de contrato eléctrico para el regadío con dos potencias diferentes a lo largo del año para evitar los costes fijos del contrato fuera de la temporada de riego algo obligado por sentencia y que no están cumpliendo según UCCL que también ha hecho un cálculo del ahorro que conllevaría a los agricultores en una explotación media de 4 o 5 hectáreas el disponer de ese contrato de doble potencia dicen que supondría un ahorro de entre 2.000 y 3.000 euros al año y si de algo se habla estos días es también de la supresión del IVA en determinados alimentos que está ocasionando un quebranto económico en agricultores y ganaderos Asaja señala que muchos de ellos pagan este impuesto en los materiales que necesitan para producir pero luego no lo pueden repercutir en el cobro del producto por ejemplo de la leche o de las legumbres el problema es que la compensación se retrasa hasta año y medio la reducción o eliminación del IVA en productos de primera necesidad fue una medida anticrisis que lleva en vigor desde enero de 2023 desde Asaja dicen que lo que favorece al consumo es un lastre para el sector primario los que están acogidos al sistema especial de IVA siguen igual pero otros ven como sus condiciones han empeorado pero los agricultores los cotizantes que estén en el régimen general de IVA ellos siguen pagando el IVA de sus impus y de sus inversiones siguen pagando ese IVA pero no cobran el IVA por sus productos y es que deben esperar a la compensación que hace la agencia tributaria y esto se produce al final del segundo semestre del año fiscal siguiente por ello quieren que esta situación se modifique y dejen de ser ellos los que adelanten el dinero el agricultor y ganadero está financiando directamente durante un año y medio ese IVA entonces claro lo que nosotros decimos es que por qué no se regulariza trimestralmente el último producto en sumarse a la lista ha sido el aceite de oliva pero ya está operativa en otros hablamos de lácteos cereal legumbres hortalizas o verduras Castilla y León es una de las comunidades más afectadas por el tipo de agricultura extensiva y continental pues uno de esos alimentos desde ayer el IVA ya saben es al 0% en el aceite de oliva una medida que han acogido así los consumidores no he comprado porque tengo y la verdad que el precio tampoco es que se nota mucho son 40-50 céntimos que teniendo en casa pues no te merece la pena he visto que había un decreto o algo pero todavía no lo he comprado espero que se note ya era hora más vale que nos la bajen más hija porque no es normal lo del aceite que es primordial y esencial se agradece mucho y lo que es un hecho es que cada vez consumimos más carne de hecho más de un 6% ha subido su consumo desde 2022 lo que supone un 20% de nuestro presupuesto en la festa de la compra pese a que la carne están por las nubes ha subido muchísimo la ternera ante todo ha subido un montón ha subido todos los alimentos ha subido todo la vida ahora está un poco difícil el sector cárnico ha incrementado su consumo en un 6,4% con respecto a 2022 es un dato muy bueno es un dato que marca el año pasado ya marca digamos una inversión de tendencia no llegamos a recuperar todavía los niveles prepandémicos pero estamos en muy buen camino de hecho Castilla y León lidera tanto el apartado productor como el consumidor de carne los castellanos leonenses están por encima de la media en el consumo de carne primeros en porcino segundos en vacuno y terceros en ovino porque en la cesta de la compra la carne supone un 20% para las familias y según Anice los datos podrían ser mejores si se incluyese el IVA reducido en carne y pescado excluir a esos alimentos ya no esenciales sino imprescindibles de la dieta pues lo consideramos un gran error hay personas que bueno vamos tirando pero entonces que no pueden acceder a cosas tan básicas como son la carne y el pescado se priva a esas franjas más débiles de la población de poder acceder a un mayor consumo de estos productos tan imprescindibles y aunque aún no haya recuperado los datos prepandemia la carne continúa liderando el sector alimentario ya estamos en época de esquileo en época de lana y hay que dar datos en 2021 por ejemplo se exportaban más de 14.000 toneladas de lana más de la mitad se vendían a China al año siguiente con el veto del país asiático en septiembre la cantidad bajó hasta poco más de las 9.000 toneladas pero fíjense en el dato del año pasado casi 2.700 cifra muy inferior a la de hace tan solo dos años el sector no sabe qué hacer con la lana se acumula mientras que a las ovejas hay que esquilarlas aunque suponga pérdidas económicas para la explotación esto es lana natural y lavada pero recapitulemos el primer paso para obtenerla es esquilarlas a ellas empiezas por lo que se llama la barrigada luego pasa al cuarto y ahí ya quitándole toda la lana y bueno como siempre tratando de hacerlo mejor tratar el animal bien tratar de no judiarlo de no apretarlo un trabajo muy duro físicamente y muy técnico al día se quita la lana de 200 ovejas cada esquilador el problema del sector es que hace años la lana tenía un gran valor en el mercado pero hoy el kilo de lana ahora mismo no se vende a nada y supone pérdidas a los ganaderos valor que me cuesta esquilar las ovejas pues en este ganado que son 2.200 me cuesta 2.500 euros más o menos el kilo de lana se sitúa entre los 0 y los 10 céntimos consecuencia directa de la poca salida que tiene en el mercado si las prendas festines simplemente las colocas en un 2% de lana ya tendríamos la lana colocada por todos los sitios pero mientras esta situación no cambia la lana se acumula y no se puede destruir porque es un residuo de categoría 3 que no se destruye no es fácil destruir la lana sinífuga no arde mientras se buscan otros posibles usos a esta materia prima para abonos o aislantes pero de momento nada definitivo estas prendas son un ejemplo de abrigos hechos con lana es la auténtica sostenibilidad lo primero es que te da una calidad que son prendas durables estás utilizando materias que no son malas para el ecosistema esta empresa familiar Zamorana trabaja al año 14.000 kilos de lana traemos la lana de Austria traemos ya la hilatura hecha y tintada ellos traen la lana en sí de Sudamérica y esto es porque la lana de allí es más fina y más larga y más suave para hacer ropa aquí se teje se cuece con agua de la forma tradicional y se corta y confecciona cada prenda a mano desde estos talleres salen prendas artesanas que se venden en todo el mundo ahora exportamos el 90% de todo lo que fabricamos por ejemplo Inglaterra Italia China Estados Unidos por todo el mundo aunque su principal mercado son los niños ingleses es muy importante a la hora de vender fuera no solo que sea un país con dinero con unas rentas altas sino que tengan en la mentalidad que les guste comprar y vestir bien también plantean recuperar pronto la elaboración de la tradicional manta zamorana pues hasta aquí y aquí cerramos esta temporada de campo y provincia ya saben que vamos a volver con más contenidos de esta índole pasado el verano pero eso sí no se vayan porque después de la publicidad continuamos con 8 Magazine Cobadú les ha ofrecido campo y provincia Cobadú haciendo nuestro entorno sostenible Cobadú Cobadú